Música Estamos seguros que la gratitud se debe vincular con el conocimiento aprendido en la actividad diaria que vamos a hacer. Que alcancen sus retos, que alcancen sus desafíos. El éxito de ustedes será también el éxito de la comunidad a la que sigue. Muchas gracias. Gracias por las experiencias vertidas en este seminario que enriquecieron a todos y cada uno de nosotros. Gracias por la paciencia y el tiempo que se dieron en estar sentados escuchando más de día y medio en este lindo escenario. Gracias porque con los policías ecuatorianos y los ecuatorianos en sí continuar empeñados en que nos unamos las policías en la región y en el mundo. Ministerio del Interior